consecuencias del relajo presupuestal en su vida andrés felipe londoño para la república el estado no quiebra las pensiones las paga el presupuesto nacional decía confiadamente un señor jaime de usán presidente con pensiones en una entrevista radial esta creencia permea el pensamiento del proyecto político del presidente petro quien en su afán de estatizar diversos servicios parte la premisa de que el presupuesto nacional no aguanta todo y que mantener la racionalidad en el gasto público no importa esta arraigada creencia viene de que a diferencia de los individuos y las organizaciones la nación no vive los mismos procesos de insolvencia o liquidación que aquellas afrontan cuando uno puede seguir cumpliendo sus obligaciones financieras contrariamente a otros deudores un estado que tenga una moneda propia pueda crear dinero a través de mecanismos de política monetaria tales como la disminución del encaje bancario la compra de activos financieros por parte del banco central o la emisión asimismo el gobierno puede refinanciar su deuda emitiendo bonos para captar recursos y destinarlos al pago de créditos previamente adquiridos con estos magnos poderes es tentador creer que el estado no quiebra pero no es cierto lo hace de formas menos evidentes y más crueles el relajo presupuestal sostenido entendido como el aumento costal del gasto público con respecto a sus ingresos la sobreestimación de los ingresos y la subestimación de los egresos causa males que todo ciudadano debe comprender pues afecta directamente su proyecto de vida el relajo presupuestal ocasiona un déficit fiscal en el que el estado gasta más de lo que ingresa colombia tiene un déficit fiscal del 4,5 por ciento con respecto a su pib el tercero más alto de la región después de brasil y argentina un déficit fiscal sostenido obliga a los ciudadanos a primero pagar cada vez más impuestos para afrontar un creciente costo de funcionamiento del estado y el pago de su endeudamiento segundo asumir la pérdida constantes de poder adquisitivo de su ahorro local al ir absorbiendo el impacto de las medidas estatales para diluir su deuda a través de la inflación tercero dedicar cada vez más horas de trabajo para poder adquirir los bienes y servicios deseados cuarto pagar tasas de interés más altas ya que la desconfianza creciente producen encarecimiento del crédito quinto descartar proyectos educativos en el extranjero debido a su nulo retorno financiero dentro del país sexto reducir el atractivo de emprender dado que financieramente se requeriría cada vez más rentabilidad para compensar el costo de oportunidad del uso de los recursos y séptimo recibir menos y peores servicios públicos esenciales como consecuencia del desvío de recursos hacia el pago de una deuda siempre creciente este año colombia sigue jugándose su futuro y usted como ciudadano juega un rol importante para evitar que las reformas del gobierno afecten estructuralmente su proyecto de vida el estado de bienestar creado a partir del relajo presupuestal es un engaño primero le quita el dinero a la gente en silencio luego le devuelve una parte de manera ostentosa y arbitraria y finalmente empobrece a todos al obligarnos a asumir las consecuencias descritas de su inviabilidad económica